Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a Punto de Media y esta vez os traigo otro juego indie, Dropship Down, un juego que está actualmente en su versión 0.3, aquí arriba aparece, ¿vale? 0.3.0.40, no lo veo muy bien porque me salen ahí los FPS de Steam y está justo ahí encima, pero bueno, está en una versión Early Access, este juego es pura diversión, o sea, es acción inmediata sin más. Es un juego que recién ha salido en Steam a finales de julio y la verdad es que le he jugado un ratillo y lo primero que se echa en falta o lo primero que pienso es, esto con amigos tiene que ser la leche. Y ojo, nos permite multiplayer, ¿vale? Lo que pasa es que es un multiplayer un poco raro, creo, es un multiplayer que solamente nos permite hacerlo con amigos, o sea, creo que solamente puedo jugar con aquellos a los que le he invitado como amigo en Steam. Lo que pasa es que aquí no me va a aparecer, pero bueno, para que os hagáis a la idea, aquí aparece vuestra lista de amigos y les invitáis hasta 4, ¿vale? Y entonces me imagino que se van añadiendo aquí y se comienza la partida, ¿vale? Entonces me podéis preguntar, Iván, ¿podéis jugar solo? Entiendo también. Sí, 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 no, no, por supuesto, y es lo que vamos a hacer ahora y de hecho creo que lo vamos a disfrutar. El juego está en Early Access por ahora, que yo sepa, y estos dos mundos, no sé si se desbloquea más jugando o no, ¿vale? Pero el juego está en Early Access con lo cual es de suponer que irán incluyendo nuevas cuestiones. ¿De qué va el juego? Básicamente de superar oleadas. Y encima con asquerosas arañas. Obviamente cada ronda es peor, más enemigos y enemigos más difíciles. Entre ronda y ronda tenemos unos segundos, y cuando digo unos segundos es que es 15 segundos creo, para poder ir a una tienda y comprar o mejorar, mejorar no, que yo sepa, comprar nuevo equipamiento, nuevas armas. Luego además cuando matemos los bichos pues soltarán ciertos ítems que se podrán utilizar en combate, como puede ser torretas, boss de velocidad para curarte la vida, regenerar los escudos, bueno, ahorita lo he comentado, las torretas que están genial, cuando me ha tocado a mí eso, bueno, te salva bastante el culo, la verdad. Y luego además luego tiene que cuando finalizas cada X pantallas o fases o oleadas que finalizas, te deja escoger una perk de tres que te aparecen, te deja escoger una. Os lo estoy enseñando todo esto aquí en el propio menú porque cuando me pongo a jugar no hay pausa, o sea, no os puedo enseñar absolutamente, nada, empieza ahí la guerra y se acabó, entonces hablaré pero, no sé, no para deciros arriba a la derecha, no sé qué, no porque vais a ver que es un poquito caótico. Así que vamos a comenzar, va a ser un gameplay calculo que no muy largo, de 20 minutos, 30 minutos, no más, porque no hay mucho más que mostrar, simplemente os muestro, ya sabéis, en esta sección juegos que están en Early Access y que considero que tienen su aquel, que tienen su gracia, ¿vale? Y a mi parecer este juego, si os gusta este género o bien tenéis amigos que lo tengan, considero que es un juego que podéis pasaros unas risas. Comenzamos. WSD, ratón, básicamente. Bueno, pues empezamos aquí, ¿vale? Aquí es donde tenemos que venir cada 15 cuando se termine la oleada para comprar, ¿vale? Entonces, bueno, aquí se han ido, fijaos en el radar, puntos rojos enemigos. Obviamente esta es la parte fácil. Va, francamente, muy bien, o sea, bueno, ya lo estáis viendo muy, muy suelto, muy ligero el juego, o sea, bueno, tampoco es que tenga una carga gráfica. Luego mucho despista, por ejemplo, pues esto, que pueden traspasarlos, como que pueden pasar por debajo de las rocas o de los árboles y no les ves. Y, vamos, te quitan vida. Lo que hace primero, antes de quitarte vida, me hayamos recogido algo. Un steam pack, básicamente, lo que me hace es que me cura, vale. Aquí, ahora, escogemos uno, pues, slowly regeneration vida, venga. Esto, ya no sé lo que estaba diciendo. Ahora, bueno, pues tendríamos que entrar aquí, lo voy a hacer rápidamente desde que estoy, y escogeremos un arma, lo que pasa es que como no tengo dinero, pues no puedo comprar nada. Y empieza la siguiente ronda. Más difícil. Recupera salud, vale, ese, ese, el, el steam pack que hemos recogido del suelo. Si lo leéis, mía, aquí hay otra cuestión. Vale. Ah, sí, ya me acuerdo de lo que decía. Veis que tenemos tres barras encima de mi personaje. La primera es el calentamiento del arma, que obviamente no puedo estar disparando constantemente, porque se calienta el arma, y la hemos liado. O sea, tenéis que intentar que el arma no se caliente. La segunda es muy, 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 muy importante, que es los escudos. O sea, antes de que perdamos vida, nos tienen que bajar los escudos a cero, con lo cual es muy importante intentar que la regeneración de escudos sea lo más efectiva posible, lo más rápidamente posible. Mira, ya tenemos aquí, rápidamente, ve, podría comprar el submachine, no me lo voy a gastar. Vale, con el 2, por ejemplo, quitamos el calor. O sea, si calentáramos muchísimo el arma y tenemos un boss de 5 para quitar el calor del arma, con lo cual, pues nos da cierta, tranquilo. Mira, 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 aquí tenemos otra cosa, que es, mira, una granada HE. Luego salen cosillas, que, bueno, que yo ni conozco. Vale, este arma no me... cada vez las arañas, como podéis ver, son más asquerosas o más grandes. No puedo estar con este arma de forma continuada, porque no, o sea, cada vez necesito más balas para matar a una araña, son más duras. Va, tío. Y tenéis que intentar, sobre todo al principio de las oleadas, no iros hacia los lados. Mira, se me... se me... vale. Lo acabo de... le acabo de enfriar el arma, porque ya no... Porque salen por los agujeros, entonces os pueden rodear, entonces intentad no hacer como lo estoy haciendo yo. Y ya cuando veáis que la oleada termina, entonces ya si queréis ir para hacer la vuelta más grande y poder coger distancia. Vale. Vale, se me ha calentado el arma, pero no pasa nada, porque... Genial. Pues ahora voy a coger un escudo más... más fuerte, por ejemplo. Ve, ¿puedo coger algo? Mira, incluso una escopeta. Pero no. 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 Bueno, por ejemplo, esas son más rápidas, estas que son como moradas. ¡Uy! Esto en multiplayer tiene que ser la bomba, ¿eh? O sea, jugándolo con amigos. Cubriéndoos un poquito. No os metéis nunca en las esquinas como estoy haciendo yo ahora. Que os encierran, como aquí. Rápidamente, limpiamos el camino rapidísimamente. Porque es nuestra salida. ¡Ay, Dios mío! Vale, voy a hacer una cosita. ¡Ya! Toma, granada, que acabo de lanzar ahí. Los ítems es con el 1, 2, 3, 4, ¿vale? Genial. Y rápidamente, corre, corre. Que yo sepa, no hay rapidez. O sea, no hay... Vete rápido que tal. No. Vale, tengo la carabina de plasma, pero no. Quiero cogerme esta siguiente. Vamos, 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 vamos. Ahí viene. Mira, por ejemplo, ya estos disparan. Este arma ya es muy débil, como sea, en la siguiente ronda, como sea. ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde me he metido aquí? ¡Oh, no, 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 no. ¡Uno, vida! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! ¡Uy, mi entero caos! ¡Mierda! ¡Se me están acabando los escudos! Regenérate. Regené... Ya se han regenerado los escudos, menos mal. ¡Buf! Vale, ahora sí que les... Como ya no van a salir más, ahora sí que les hacemos el camino largo. Lo que pasa es que estos cabrones disparan... ¡Uy! Casi me da. Esperamos a que se enfríe el arma. Genial. Y ahora sí le estorreamos un poquito a nuestro antojo. Obviamente vamos a intentar finalizar cerca de la tienda. ¡Ostras! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué coño! No, tengo que aguantar aquí. Porque si no... ¡Chungo! Doble salud. ¡Esta sí! ¡Esta sí! Voy a escoger eso. ¡Es una torreta! ¡Rápido! No creo que desaparezca. No, 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 no. ¡Qué buena! Mirad. Mirad, mirad, mirad. ¡Ya! Va, chetado, ¿eh? Chetado total. Lo que tengo que intentar es cubrirla. Porque si no me la matan. Bien, me la han matado. Esta arma de todas formas muchísimo mejor. Como podéis comprobar. Lo que pasa es que, bueno, los enemigos cada vez van siendo más chungos. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Oh, Dios mío! Bueno. Además, os lo digo en serio. Odio las arañas. O sea, es un tema que... Que es así intrínseco mío de toda la vida. Si os digo cómo las mato, ¿flipáis? Bueno, ¿cómo las mato? ¿Cómo las mata Marian realmente? Con aspiradoras. Sí, señor. Funciona, ¿eh? Es en serio. O sea, funciona. Coge Marian el aspirador y eso es, vamos... Eso es Terminator. Es como caza fantasmas, vamos. Vale. ¿Alguna arma nueva? No. Paso de ello. Luego tienen unas armas sniper. Cambio con el arma con la E. ¿Vale? Se cambia de arma. Probablemente... Madre mía. Madre mía. Probablemente caigamos enseguida. Va, tío. Bien. Uno. Granadazo. Menos mal. Ahí hemos limpiado un poquito la zona. Pero ya veis que mi vida se está bajando. No tengo escudo. Oh my god. Ya he muerto, ya he muerto. He muerto, he muerto, he muerto. Vale. No pasa nada. Vamos a probar el siguiente terreno. Pero bueno, para que veáis que es un poquito complicado. Bueno, mi récord realmente es un poquito más. Mi récord está en 11.000 o 12.000 que he llegado. Yo no sé a la gente como hace 100 y pico. 1.000, 50.000 y cosas de esas. En single player, ¿eh? Como estoy yo. Obviamente jugando mejor que yo. Pero bueno. Vamos a probar un poquito el Forest Moon que este no lo he probado. Hombre, tengo que deciros que esto que grabo es mi segunda partida, ¿eh? Este es otro terreno. Vale, ya os digo. Están incorporando, que yo sepa. Se están incorporando terrenos en la versión Early Access. No, decía yo en media hora, 20 minutos, sí. Porque ya hemos, en 10 minutos, me he cargado ya la primera partida. Y esta va a ser la última. Que puedan ser otros 5 o 10 minutos. O sea, ya os digo. El gameplay va a ser muy cortito. Pero bueno. Por lo menos para que nos sirva para conocer este juego. Y que sepáis eso. Que está en Early Access. Que está en desarrollo. Y que esto, jugarlo con amigos. Va, esto fijaos. Apenas se ve. O sea, esto es un... Tenemos el radar, claro. Pero el radar, si estás al radar, no estás a la pantalla. Va, esto es un puñetero caos. Mira, aquí ya tenía... ¡Jua! Ya les tenía encima, tío. Vale. Además, imagino que igual la ronda sea hasta más complicada de lo normal, ¿o qué? Vale. Puedo resucitar, ¿eh? Pero bueno. En principio no lo voy a hacer. Venga, recuperar vida poco a poco. Más. Madre mía, tío. Va, aquí voy a morir muy pronto, ¿eh? Se ve fatal. O sea, es que imaginaos. O sea, de hecho, tengo aquí alguno al lado ahora mismo. Lo veo por el radar. Pero claro, si vigilas el radar, no estás al otro, tío. O sea... Venga, voy a utilizar... No, me encantaría. Vamos a ver si utilizamos la escopeta. A ver si... A ver si duro. Porque esa es otra, tío. Bueno, tengo... Mira, mira, mira. Si tengo aquí una torreta. Vamos a ponerla aquí. Voy a intentar cubrirla. Lo que pasa es que ya os digo que me la van a matar rápido porque no voy a ser capaz de cubrirla en condiciones. Vaya, ya me han matado. Buah, madre mía, madre mía. Esto es bien cubierta la torreta. Te dura mucho tiempo. Bien, acabo. Vale, durante 10 segundos, digamos, no pueden entrar teóricamente aquí. Me da la tos y no puedo poner ni el vídeo en pausa, tío. Estoy estresado. Genial. Venga. Mierda, todavía no puedo cogerme la escopeta. A ver si para el siguiente podemos. Porque tenemos 1.288 y cuesta 1.700. ¿Viviremos para entonces? Pues no lo sé, tío. Ahí vienen. Estos morados hay que matarlos rápidamente porque son muy rápidos y te saturan en los escudos a toda velocidad. Y ya tengo caliente de la arma. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Y van, escapa. Es que además no puedo disparar ya muy seguido que la tengo muy larga, muy caliente. Y como se me caliente la hemos liado. Bien, acabo de, acabo de bajar el calor, ¿vale? Acabo de, menos mal, menos mal. Mira, si tengo aquí otra torreta ya que he cogido no sé de dónde. ¡Bah, qué chorra, tío! Vamos a escoger la escopeta. Esta debe petar. Con el E cambio, ¿vale? De arma. A ver. ¡Toma! Bueno, pues vamos a eso. Vamos a ver qué tal, ¿vale? Con el E, digamos, su fusil. Otra vez el E, la escopeta. Vamos a llevar la escopeta a ver qué tal. ¡Mierda! Vale. Bien, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo. ¡Uf! ¡Qué buena, eh! No pueden entrar, qué buena, qué buena. ¡Ah, los disparos sí! ¡No lo sabía! Vale, cambiamos al subfusil, por ejemplo. Ya, venga. ¡Eh, que no los había visto y estos! ¡Genial! Plasma, esta es bastante interesante. Voy a hacer una cosita, vamos a comprarla. ¡Ostras! Por la escopeta, no, tío. Tenía que haber cambiado de arma, se me ha pasado. Bueno, da igual, así la probamos. ¡Qué guapa, eh! Mira todo lo que viene, tío. Bueno, estoy ya casi sin escudos. Arma caliente, o sea, ya he muerto, he muerto, he muerto ya, he muerto. El gameplay se va a terminar antes de tiempo. Ni a los 20 minutos vamos a llegar, tío. Ya no tengo vida. ¡Buah, tío, flipa! Bueno, pues aquí, mirad lo que teníamos aquí en el radar, eh. Obviamente, esto dificulta muchísimo en el bosque. Dificulta un montón lo que es poder jugar un poquito en condiciones. Bueno, pues nada, quería mostraros este juego. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, yo creo que este juego, como más lo recomiendo, es, salvo que os guste muchísimo el tema de oleadas y su sistema de jugabilidad y demás, sobre todo es jugarlo con amigos. Creo que en eso el juego es una maravilla. Así que nada, ahí lo dejamos. Muchas gracias a todos. Y venga, nos vemos en los siguientes gameplays. ¡Hasta luego!